Aunque el tiempo te dé heridas En mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en mi Yo te daré Mis días para sanar Yo te voy a amar hasta el fin Al final te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Te juro que te voy a amar hasta el final Aunque no sientas mi mirada Aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor Mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar hasta el final